Bienvenidos al segundo bloque de arquitectura en primer plano. Bienvenida Ceci, buenas noches. Ceci, hoy nos traes lámparas. Qué objeto de diseño que no puede faltar en una ambientación, ¿no? Sí, buenas noches. La verdad que las lámparas hoy son un objeto clave en lo que es la decoración y la ambientación de una casa. Ya de por sí las lámparas vienen con estilos decorativos, con materiales mucho más jugados. La lámpara es un objeto de diseño y está bueno tener en cuenta esto al momento de decorar para que esté realmente mimetizado con lo que es la decoración general del ambiente para que siga, como siempre les digo, ese hilo conductor y que además pueda ser, por ejemplo, un punto focal en un ambiente neutro, tener una lámpara que sea el objeto de diseño que marque la diferencia, ¿no? ¿Y qué tipos de lámparas podemos usar? Bueno, las lámparas en realidad se clasifican según sus utilidades. Pueden ser, por ejemplo, de pie o lámparas de mesa, de escritorio o también pueden ser lámparas de pared que pueden ser embutidas o unos apliques o lámparas de techo que también pueden ser embutidas, pueden ser plafones o lámparas colgantes. Lámparas colgantes me imagino que hay de todo tipo, color. Sí, bueno, hay mucha variedad y lo que hay que tener en cuenta en todo el tipo de lámpara que lleve pantalla es cuál es la intención en la iluminación que queremos darle al ambiente. Por ejemplo, si va a ser una iluminación muy puntual o una iluminación general que queremos dar. Y así vamos a poder identificar el tipo de pantalla que la lámpara tiene que tener, ya sea la colgante o las lámparas de pie o las lámparas de mesa. Porque para darte un ejemplo, nosotros para una mesa de comedor lo que vamos a necesitar es que la iluminación sea puntual sobre la mesa. Entonces, una pantalla de un material ciego que no permita el paso de luz nos va a poder dar el halo de luz solamente en el espacio que queremos utilizar. En cambio, hay ambientes que necesitan una iluminación general, como por ejemplo la cocina y vamos a necesitar que las pantallas de la iluminación que le dejamos sean transparentes, como por ejemplo policarbonato, vidrio, palina, tela, pergamino, papel. Hay mucha variedad, inclusive las que no tienen pantalla, que dan una iluminación general. Y también lo que vamos a tener que pensar es que ese material se adapte al espacio. Que el material, por ejemplo el pergamino, el papel y la tela, no puede ir jamás en la cocina por la suciedad que va a ir incorporando. Y no solo se necesita una iluminación general en la cocina, ¿no? También arriba de la mesa va por ahí una luz más puntual, abajo de las talacenas. Claro, en la cocina por lo general se suelen utilizar lámparas colgantes en lo que es el área o de la mesa si está incluida en la cocina o de las barras o islas, a veces se acentúa con una iluminación de lámpara colgante. Después en sí la iluminación general se puede dar por medio de plafones, de embutidos, de estas lámparas direccionables con spots, inclusive también con estas tiras de LED debajo de la alacena que hoy se utilizan muchísimo. Y también veo ahora muchos rieles con tachos que van también enfocando la luz en la cocina, ¿no? Claro, y con eso hay que tener mucho cuidado porque todo lo que es luz direccionable, que tiene un halo de luz determinado, para dar una iluminación general hay que tener en cuenta la cantidad de tachos y de luces que vamos a poner para no generar este efecto de luces y sombras que puede ser perjudicial para la tarea que vamos a realizar en el espacio. Y entonces, ¿cuándo usamos las luces direccionales? Bueno, las luces direccionales sirven muchísimo para lo que es resaltar, por ejemplo, un objeto, un cuadro, un mueble o también para iluminar un sector dentro de un espacio general y también tener en cuenta que las luces direccionables nos pueden servir como lectura, porque, por ejemplo, tenemos distintos soportes para estas luces, pueden ser luces direccionables que estén puestas en bases, que sean embutidas, que estén en rieles o también, por ejemplo, en estos brazos en zigzag desplegables que las podemos mover y también nos sirven para leer, por ejemplo. Y justamente hablando de este tema, hoy en HxB hablábamos de las instalaciones eléctricas, lo importante que es en obra prever las bocas que vamos a querer en cada espacio, sobre todo si van a ser también luces embutidas. Es importante, ¿no? Pensarlo antes y no acordarnos después de que queremos usar alguna luz interesante. Claro, tal cual. Yo siempre lo que le digo a los clientes es pensar no solamente la iluminación general que vamos a tener en el espacio, sino también qué actividades realizamos. Por ejemplo, si tenemos algún hobby de costura, lectura, escritura y lo vamos a realizar en un espacio en especial, está bueno eso ya saberlo de antemano, ir previéndolo porque nos podemos armar un espacio mucho más pensado que si lo hacemos después de la obra porque tal vez hasta tenemos que hacer alguna refacción, alguna modificación. Y también la posibilidad de pensar detalles estéticos como, por ejemplo, incorporar un LED que cambia de color, que esto se utiliza muchísimo ahora, o funcionales como las teclas y los enchufes que va a hacer que también estemos mucho más cómodos en nuestra propia casa. Ceci, hablando de LED, tenemos diferentes temperaturas de luz, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, las luces se clasifican de tres formas. Por lo general se llama mucho más fría y cálida, pero también existe una iluminación neutra. Tal vez no es la que más se usa, pero sí es la que nos da la posibilidad de equivocarnos menos a la hora de elegir la temperatura de la luz. Si queremos un ambiente más moderno, más aséptico, más de trabajo, podemos pensar en una iluminación fría. Y la iluminación cálida es tal vez más para viviendas o para generar también un ambiente, para restaurantes, para comercios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, asesorarse con un profesional que sepa de iluminación y dar con la temperatura indicada para el espacio que estamos pensando. Y, pero, como para ir cerrando, desde el principio estamos diciendo que la lámpara es un objeto decorativo muy importante. Ahora más que nunca se hace mucho hincapié en que las lámparas son un objeto de diseño. Ya de por sí, más que algo funcional, la podemos incorporar como un objeto decorativo. Hay muchos materiales en los que se están innovando, muchos diseñadores jóvenes que están diseñando lámparas. Hay mucha innovación. Y también están los clásicos, las lámparas clásicas, como la lámpara arco, por ejemplo, tan conocida, que son elementos icónicos, ya decorativos por sí mismos. Y, bueno, está buenísimo poder incorporar este tipo de lámparas porque realmente van a vestir el ambiente y nos van a dar ese toque de diseño que a veces estamos buscando. Genial, Ceci. La verdad que es un mundo esto de las lámparas. La semana que viene, contanos de qué nos vas a hablar. Bueno, la semana que viene les voy a hablar de revestimientos petreos. La verdad que utilizamos muchísima piedra en la Patagonia para construir y está buenísimo saber algunos tips para tener en cuenta. Genial, Ceci. Muchas gracias. Ahora quédense ahí que en el próximo bloque tenemos la entrevista con el arquitecto Carlos Perata. Y hablando de lámparas, nos vamos a ir a la pausa con la Catedral Santa Sofía. La Catedral de Santa Sofía es famosa por su enorme cúpula que parece estar suspendida. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi mil años. El edificio actual fue reconstruido hacia el año 537 para ser usado como iglesia. Durante el dominio otomano se le añadieron detalles arquitectónicos islámicos. El edificio se mantuvo como mezquita hasta 1936. Tenemos que bajar hasta el centro. Si falta algo, en un toque lo tenemos. La gente de Matercon te asesora, te orienta, te ofrece alternativas. Yo elijo Matercon porque tienen cantidad, calidad y sobre todo porque me lo llevan a la obra. En Matercon seguimos pensando en nuestros clientes. Por eso abrimos una nueva sucursal cerca tuyo. Encontrás servicio, calidad y precio ahora también en Solanas. Ellos ya lo saben. Vos, comprobalo. Matercon. Grupo Caleta. Confianza a largo plazo. Enco. de 30 años en constante crecimiento. Gracias. 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 Gracias.